Imagen Radio. Bonn, la línea más completa en refrigeración, presenta Mundo Sustentable. Imagen Radio. Bonn, innovamos para que el mundo disfrute los beneficios del frío. Imagen presenta Mundo Sustentable. Haciendo negocios en pro del medio ambiente. Con Jaime Salazar, Alberto Larios, Carlos Mendoza y Elías Larios. Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Jaime Salazar Figueroa y como todos los sábados le doy la más cordial bienvenida a Mundo Sustentable. Ya sabe usted, durante la siguiente hora platicaremos sobre aquellos temas que pueden hacer la diferencia en tener un México sustentable o no. Porque recuerde que invertir en sustentabilidad paga y paga muy bien, no hacerlo cuesta y cuesta muy caro. Y para comenzar, como siempre, por el principio, saludo a mi compañero y amigo Beto Larios. Muy buenos días, Beto. ¿Cómo estás? Buenos días, Jaime. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan en Mundo Sustentable. Pues muy contentos. Un sábado más aquí con este compromiso de aportar en pro del medio ambiente. Y pues como es un sábado más, igual es un sábado más que hacemos la misma pregunta. Usted que nos ve, usted que nos escucha, ¿cuál es el granito de arena que aporta en pro del medio ambiente? Sí, claro. Y además, si nos quiere decir, por supuesto, tenemos un número de WhatsApp a su disposición. Este es el 55 14 52 65 83. Repito, 55 14 52 65 83. Díganos usted cómo se compromete en pro del medio ambiente. Joven de experiencia. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo te comprometes en pro del medio ambiente? Pues, ¿cómo me comprometo? Yo creo que estamos bien comprometidos de estar aquí ya durante algunos años viniendo a platicar de las novedades de la sustentabilidad, de los compromisos, de las acciones que debemos de tomar en pro del medio ambiente y de tratar de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Yo creo que es el gran compromiso. Bueno, pues, sin duda, y ahí tienen ustedes a un joven de experiencia verdaderamente comprometido con la sustentabilidad. Y bueno, les invitamos a que se quede en la próxima hora. Vamos a platicar de un tema que en verdad ha levantado mucha polémica, que es el de mitos y realidades del uso del cubrebocas. ¿Y usted lo usa? ¿No lo usa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted sabe al respecto? ¿Qué es lo que le dice el subsecretario de la Secretaría de Salud sobre cubrebocas? ¿Y esto cómo lo confunde o cómo le da certidumbre en la materia? Lo cierto, pues, es que tenemos a dos expertos hoy en el estudio con quien vamos a platicar en un momento más. Por eso le reitero, quédese, por favor, porque vale mucho la pena. Y antes de pasar al ecotip, que ya está listo, nuestro primer ecotip con Erick Larios, permítame nada más felicitar a una persona muy especial en mi vida, ella es Lorena Telles. Felicidades, feliz cumpleaños, que tengas mucha salud y siempre rodeada de todos los que te queremos. Así es que, felicidades a Lorena. Bueno, ya que estamos en esas felicitaciones. Por favor, también. Hay que felicitar a Juliet. Juliet fue su cumpleaños el domingo pasado. Y Erick, mi hijo Erick, que ustedes lo escuchan cada sábado aquí con los ecotips. Un abrazote, Erick, también. Fue su cumpleaños ya 13 años festejando en la semana. Muchos festejos. También de Paul Martínez. Ah, Paul, nuestro amigo Paul también. También de Paul Martínez fue el cumpleaños por ahí. Por cierto, con un operativo de alto riesgo. No quiero preguntar aquí cómo les fue. Pero bueno, felicidades a todos ellos, en verdad, por su cumpleaños. Estamos muy contentos de que nos sigan aquí en Mundo Sustentable. Y bueno, pues vámonos con el primer festejado, ¿no? Con Erick Larios. El primer ecotip de la mañana, cortesía de Castel. Recuerde que Castel líder en porcelánicos, muebles para baño, inodoros, llaves, tinas, canceles espectaculares. Y desde luego, como siempre lo menciono, no gaste mucha agua si utiliza esas tinas de hidromasajes espectaculares. Y la nueva planta que ya está trabajando, Jaime, con cerámicos para atender todo ese mercado en México. Esta nueva planta allá en Salamanca. No, y déjame decirte también que ayer visité su showroom en el norte de la Ciudad de México, allá por rumbo a Tlanepantla. Qué cosas tan espectaculares y de altísima calidad tiene Castel. Así es que vaya al showroom en Periférico Norte o vaya también con todas sus redes de distribuidores o visite la página castel.com y descubra... Ah, punto MX, claro. Y descubra toda la oferta que tiene para que sus ambientes y sus espacios tengan una decoración de clase mundial con productos que son ecológicamente responsables. Escuchemos pues a Erick Larios. Ecotips con Erick Larios. Toman decisiones sustentables en cuanto a comida marina. Las poblaciones mundiales de peces se han reducido debido a la demanda, pérdida de hábitat y prácticas de pesca no sustentables. Cuando compres o consumas, ayuda a reducir la demanda de especies sobreexplotadas, a decidir por comida que sea saludable y sustentable. Pon tu granito de arena. Presentado por Castel. Suscríbete a Mundo Sustentable. Activa las notificaciones para estar en contacto contigo. Pues muchas gracias a Erick Larios. Fíjese qué importante diferencia puede uno hacer con la toma de decisiones, con los productos que consume Charlie, ¿no? Definitivamente. Si vas al mercado de la viga o la nueva viga o vas al súper y bueno, pues ves las especies que en todo caso están a tu disposición. Estar cierto que fueron pescados de manera sustentable, ¿no? Con prácticas correctas. Y refrigerados adecuadamente. Y además animales que, si tú te has enterado que algunos animales están en peligro de extinción, no lo consumas para que no provoques que se termine. Claro. Y miren, el caso más dramático es el de la vaquita marina en el Golfo de Cortés, que por precisamente una práctica irresponsable, no sustentable de pesca con redes de arrastre, creo que quedan tres ejemplares. Es lamentable. Y Elías le ha dado mucho seguimiento a esto, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Por eso me acuerdo, porque justamente Erick y Elías han estado pendientes de este asunto. Bueno, muy bien. Pues ahí tienen ustedes. Gracias a Castel. Y vamos pues con nuestros invitados. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida en este estudio. Licenciado Hugo Romero Alvarado, quien es director comercial. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Un día, un gusto. Que viene también acompañado el licenciado Marcos Gutiérrez. Él es el subdirector comercial. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Y bueno, pues ellos representan a Estereoscopía Médica SADCB, una empresa especializada en temas y productos y servicios para la salud. Y con quienes vamos a platicar sobre los mitos y realidades del uso del cubrebocas. Qué importante es tener conocimiento para saber, en este caso, cómo podemos sustentar la vida. Algo tan elemental como sustentar la vida. Señores, buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, aquí tocando el tema en el programa de precisamente sustentabilidad. Estereoscopía Médica nace precisamente de una empresa, de una industria que se dedica a sistemas de energía renovable. Entonces, energía limpia. Somos una empresa mexicana. Se crea la línea de negocio de estereoscopía médica por parte de nuestro director general, precisamente para salvaguardar y ayudar a la sociedad mexicana en un periodo de escasez de insumos médicos que hubo al principio de la pandemia en México. Entonces, viene esta parte muy importante del uso del cubrebocas, es una parte fundamental, es una parte meramente preventiva. No significa que te vas a poner una barrera contra el virus, pero sí es un protector que ayuda a disminuir la parte de una posibilidad de contagio. Bueno, pues mira, la verdad es que este es un tema bien interesante. A ver, vamos por partes, como dirían mis amigos allá en la Buenos Aires, ¿no? Diría el Padre Santo, saludos a todos, ¿no? Saludos para Paco Alonso. Exacto. Pero entonces, el tema del cubrebocas efectivamente no es garantía al 100% que no vas a sufrir un contagio por, en este caso, el virus COVID-19, ¿no? El SARS-CoV-2. Pero desde la pura elemental barrera física que significa, y si nos han dicho hasta el cansancio que una de las vías del contagio de este virus es la boca y la nariz, evidentemente si tienes una barrera física reduces en un grado muy importante la potencialidad del virus. Esto es así. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo entenderlo? Bueno, pues bueno, realmente es un tema que viene ya de historia el uso de cubrebocas. En 1926 se hizo obligatorio el uso de cubrebocas en quirófano. Realmente, pues bueno, esto en épocas anteriores no se utilizaba de forma obligatoria en quirófano. En quirófano es obligatorio, ¿por qué? Porque los doctores pudieran portar alguna bacteria, algún virus en la parte de su saliva y esparcir esos aerosoles que son el medio de transporte para ese virus. Entonces, pues estar en el quirófano interviniendo una persona, pues podían contagiar a la persona. Entonces, precisamente ese es el detalle de un cubrebocas, poner una barrera para los aerosoles que nosotros esparcimos. Una persona que habla un minuto, su aerosol, ese aerosol que produce su saliva, tarda 30 minutos en dispersarse en el aire y después se planta, se pone sobre las superficies. Entonces, es ahí donde está el virus, donde el virus no vuela solo, necesita un medio de transporte, que en este caso es la saliva. Por eso es importante que usemos el cubrebocas para no estar emitiendo tanto. A mí me llama mucho la atención este asunto del cubrebocas porque sabemos que el virus necesita un medio de transporte. Hablas de la gota de saliva, efectivamente los aerosoles lo transportan. También las partículas suspendidas en el aire. Sabemos que si no tenemos buenos sistemas de filtración, se montan precisamente en esas partículas suspendidas en el aire. El tamaño del virus del COVID, según tengo entendido, es de 0.3 micras, o sea que es 0.3 milésimas de milímetro. Entonces, en realidad es perfectamente invisible. Pero de alguna manera el uso del cubrebocas, el porox es mucho más pequeño, va a pasar por ahí, pero también se van a quedar muchos pegados. O sea, va a haber muchos que se van a detener en la superficie del cubrebocas. Entonces, de alguna manera, si no es una protección al 100%, sí nos ayuda tremendamente a que eso no suceda. Entonces, realmente yo creo que si no es el 100% seguro, pues cuando menos un 80% nos ayuda a que no adquiramos ese tipo de partículas. Bueno, y aunque fuera menos porcentaje, por favor, o sea, cualquier porcentaje que te baje el riesgo, vale la pena. Estamos hablando de la vida. Nada más. Definitivamente. Y entonces, yo me pregunto, si desde 1926 dijiste que es obligatorio, porque al subsecretario López-Gatell le ha costado 84 años entender esto, y hoy en día dice que no es seguro, que no es importante usarlo, no me contesten ustedes, es para joven de experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo diría? ¿Por qué dirá esto el subsecretario? ¿Es política? ¿El tema? ¿Es necedad? ¿No creo que quiera infectar a la población? Yo creo que al principio dijeron que no, y ahora ya no se pueden bajar del dicho que tuvieron, a sabiendas de que sí nos puede ayudar muchísimo. Entonces, este... ¿Son fuerza moral? Yo creo que sería un escándalo que digan ahora sí. No, ¿por qué? Por favor. No, sería un escándalo mediático que le tienen mucho miedo. No, pero es mejor. Estoy de acuerdo contigo. Desde cualquier ángulo es mejor que adviertas, es mejor que mandes buenos señales, buenos mensajes. Es increíble que a veces en una conferencia de prensa, pues otros les ponen el ejemplo, ¿verdad? Y no, pues nosotros no nos vamos a ver mal. Ahora, fíjate, lo más curioso es que hay normatividad en México en cuanto a biocontención, bioseguridad y bioprotección. Estamos hablando de un elemento de bioprotección. Bioprotección, o sea, y hay normas, ahorita no recuerdo el número de la norma, en la que se dice que debemos de tener esos tres sistemas. Bueno, como ven, este es parte de los mitos y realidades de este asunto. No solamente es mejor lo que apunta Beto Larios, es responsable por parte de las autoridades, todo tipo de recomendación que ayude a prevenir, en este caso, una pandemia. ¿Nos podemos comprometer a eso, Beto? Yo creo que tenemos que comprometernos. Ahora, regresamos al tema con nuestros amigos, ¿no? Con Hugo Romero y con Marcos Gutiérrez. Marcos, de pronto, bueno, pues tuvimos una sobredemanda de cubrebocas. De pronto el mundo se dio cuenta que era necesario, a pesar de que en Palacio Nacional no lo crean, que es necesario y es conveniente y es responsable usar un cubrebocas. Y la producción nacional, pues tenía unos niveles suficientes como para atender al servicio médico, ¿no? ¿Qué sucede? La población se vuelca a buscar esto. De pronto hay escasez, sube el precio, empieza a haber una serie de confusión de cuál es el que se debe de usar, que si el KN95, que si el 98, que si el DT es suficiente. En fin, en este caso, la empresa Asteroscopía Médica y ustedes como profesionales, ¿qué es lo que le ofrecen al público? ¿Qué es lo que le dicen dentro de estos mitos y realidades? ¿Qué es lo correcto en términos de filtración, como apunta el joven de experiencia, en términos de contención de virus? Bueno, es correcto, Hugo, al inicio de lo que es la pandemia, un desabasto muy grande. Todo el mundo se abalanzó sobre lo que era el producto que estaba en el mercado y viene un déficit de este material. Tratamos nosotros siempre de traer, nos basamos en tres pilares con la compañía, ¿no? Tratamos primero de traer lo mejor en calidad, después nos preocupamos por ser competitivos en cuanto al costo, precisamente para apoyar a la sociedad mexicana. Y en tercer lugar, pues nos dedicamos a lo que es el servicio post-venta, ¿no? Tratamos de entregar lo mejor a todos nuestros clientes y cada uno de ellos. Hay diferentes tipos de cubrebocas en el mercado. Por supuesto que depende mucho la eficiencia de qué tipo de cubrebocas estés utilizando para combatir este tipo de, en este caso, lo que es COVID, ¿no? Hay diferentes tipos, hay diferentes materiales de los que están hechos los cubrebocas y si incluso la que es la Organización Mundial de la Salud recomienda, en caso de que no tengamos acceso como población, a un tipo de cubrebocas un poco profesional o profesional, por así decirlo, como es tres capas, que tenga la capa intermedia, que es la que hace la eficiencia de la filtración de la mayoría de los aerosoles que están en el exterior, o una mascarilla, un protector facial, pues bueno, vienen diferentes tipos. La OMS recomienda lo que es entonces el cubrebocas de tela, ¿no? Si es que no tenemos acceso a este tipo de materiales. Bueno, pues interesante tema, Jaime. Estamos hablando sobre mitos y realidades del uso de cubrebocas. Pero Charlie nos tiene un mensaje. Así es. ¿Necesitas su portería eléctrica? Yo creo que todos, ¿verdad? Crossline, tu mejor opción. Empresa 100% mexicana, líder en el mercado. Nuestra experiencia y calidad nos respaldan. Visita nuestra página web www.crossline.mx o contáctanos al 01800 Crossline o también puedes descargar nuestra app o seguirnos en Facebook. Crossline, tu mejor opción. Sin duda. Felicidades a Paul Martínez otra vez por su cumpleaños. Sí, por supuesto. Y miren, ya llegaron los comentarios o empiezan a llegar sus comentarios. Muchas gracias a Ruth Bond que desde Querétaro nos dice que se compromete y que además le encanta cuidar el agua y producir menos en basura y, por supuesto, ahorrar luz. Gracias, Ruth. Eso va a hacer que tengamos un México y un mundo sustentable. Háganos sus comentarios, compártanos sus compromisos y contribuye usted a un mundo sustentable. Estamos listos, Beto, por irnos al primer corte y vamos a seguir platicando sobre mitos y realidades del uso del cubrebocas con nuestros amigos expertos de estereoscopía médica SDSB. Y que nos manden sus comentarios 55 14 52 65 83. Vamos y volvemos. Imagen Radio ¿Quieres opinar? Contáctanos a nuestro WhatsApp 55 14 52 65 83. ¿Quieres opinar? Regresamos a Mundo Sustentable. Haciendo negocios en pro del medio ambiente. Amigos, estamos de regreso a Mundo Sustentable y estamos hablando de un tema que es un tema realmente importante para todos nosotros, que tiene que ver con los mitos y realidades del uso del cubrebocas. Ya de entrada podemos estar claros que no hay un 100% de efectividad del cubrebocas, pero sí un rango muy importante, tanto que lleva 86 o 84 años usándose en los quirófanos. Por Dios, tanta experiencia no puede estar equivocada al usar un cubrebocas. De verdad, sea usted consciente, amigo. No se deje engañar, no se vaya con la finta. Si usted efectivamente usa un cubrebocas está contribuyendo no solo a cuidarse usted, sino a todos los que lo rodean, a sus familiares, a sus amigos, a toda la gente con la que usted interactúa y esa es una forma responsable de proceder. Estamos pues hablando justo antes del corte, en este caso estábamos haciéndolo con Marcos Gutiérrez sobre, de pronto, la sobredemanda que se da. Las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, cuando no se tiene acceso a un cubrebocas profesional, puedes usar uno de tela, que de alguna manera también ayuda. Y en ese tenor, yo les preguntaría a ustedes, Hugo, ¿cómo estereoscopía decide, pues, entrar o administrar o suministrar cierto tipo de productos? ¿Cómo eligen ustedes, con proveedores, por precio, por calidad, por cuestiones, digamos, hasta climatológicas en el país? ¿Cómo toman ustedes a la cadena de suministro de un producto tan sencillo, pero tan importante en la vida de los seres humanos? Así es, pues, como les comentaba al principio, provenimos de una industria de energía sustentable, es el Grupo Solar Ever. La parte directiva del Grupo Solar Ever decide precisamente, al tener todos los contactos de infraestructura y desarrollo científico en China, pues, tener todos los contactos allá en la parte, pues, bueno, de insumos para este tipo de cuestiones y, pues, bueno, deciden aperturar la marca, ¿no?, estereoscopía médica y de ahí, pues, empezamos a apoyar precisamente lo que se comentaba, el desabasto que había en México. Nosotros, como colaboradores de estereoscopía y de Grupo Solar Ever, desde el día que surgió el primer caso, que fue el 27 de febrero, desde ese día, por instrucciones de dirección, fue obligatorio el uso de cubrebocas dentro de la oficina, todo el horario, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como lo comentábamos, los aerosoles en lugares cerrados con tres o cuatro personas duran de cuatro a cinco, seis horas en el aire, esparcidos. Entonces, es muy importante, pues, que no estés, pues, sin una protección, ¿no? Sin un… pues, este equipo es una EPI, es un equipo de protección individual, entonces, pues, hay que utilizarlo. Pero, curiosamente, llevamos tanto tiempo usándolo, que, pues, no ha habido un caso en nuestra empresa, en nuestra… de colaboradores, no ha habido un solo caso, ¿no? Seguimos muchas de las recomendaciones de higiene que dan las autoridades y, bueno, a partir de ese entonces, pues, vimos la importancia, ¿no?, de traer este tipo de equipos, este tipo de insumo y, pues, bueno, a dos, tres días realmente ya no había en el mercado, los precios se fueron a las nubes, es otro tema importante, los precios tan altos que había, ahorita el mercado ya está en otro tipo de nivel de precio y, bueno, pues, Estereoscopía América a lo que se dedica es ayudar a la sociedad, ¿no? No solo en la parte sustentable de energía, sino también con este tipo de insumos. Fíjate, qué interesante. Charly, te acordarás, cuando empieza el problema en Asia, en China, concretamente en Wuhan, de pronto todo era venderle cubrebocas a China y toda la producción que yo, hasta donde tengo entendido en México, se empezó a destinar para exportar a China, ¿no? Y después viene el desabasto y luego en México teníamos también venta de regreso. Hoy en día ya está normalizado el abasto para toda la población a nivel país, pero sí tenemos de todo tipo de cubrebocas. Yo le sugiero atender mucho las recomendaciones que nos hacen nuestros amigos de Estereoscopía Médica para efecto de que usted esté seguro de que trae un producto que lo va a proteger. Charly, ¿tú has notado la diferencia? ¿Tú que usas el cubrebocas de manera responsable? Que era una de las preguntas que yo le quería hacer. O sea, hay cubrebocas que están demasiado cerrados, nos asfixian, nos generan problemas. La humedad que se genera alrededor también en la parte interna del cubrebocas está generando irritaciones alrededor de la nariz y de la boca. O sea, hablábamos que hay de dos tipos, de tres capas. No te pongas el de niño, nada más. Nada más, ¿verdad? Porque hablábamos que hay de dos tipos, el de tres capas y el tipo profesional, la mascarilla profesional. ¿Qué es lo más recomendable para evitar estas irritaciones, estos problemas de la piel? Y que además tampoco no vayamos a salir, por darle al violín no le vamos a dar al violón con otra problemática más, ¿no? ¿Cuál es el más recomendable de usar? ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo cuidarlos? ¿Cuándo desecharlos? ¿Cómo cuidar la piel para que no tengamos estos problemas? Pues bueno, realmente un cubrebocas tiene un tiempo de vida útil. En el caso de los cubrebocas, tres capas, tipo quirúrgico, que ya es un producto más profesional, dirigido para el personal de salud, tiene una vida útil de cuatro a cinco horas. Entonces, son desechables, no se pueden volver a utilizar, no se pueden lavar, no se les puede aplicar alcohol. Entonces, es una mascarilla o un cubrebocas desechable, ¿vale? ¿Qué se hace? Se retira y se vuelve a poner uno nuevo, ¿vale? En el caso de los cubrebocas o protectores respiratorios, que es la correcta denominación para los que le llaman N95, KN95, que son los blancos, que ya son muy comunes de verlos en todos lados, este insumo está también destinado al sector salud, ¿vale? Hay que ser muy claros. El sector salud sufrió de desabasto bastante y algunos sectores también lo siguen sufriendo, ¿no? Entonces, pues realmente este producto está destinado, el 80% de nuestro mercado es sector salud, ¿vale? Obviamente, pues está el público en general, que puede llegar a tener acceso a este tipo de insumo y, pues bueno, también lo pueden utilizar. Cuidados de la piel, pues prácticamente si estás en el coche, pues no lo uses, ¿no? Vas tú solo, no lo uses. Si vas acompañado de alguien, de otra persona, úsalo. ¿Vale? Bueno, pues ya lo saben, amigos, estamos hablando de mitos y realidades en el uso del cubrebocas. Sea usted consciente, use el cubrebocas, que definitivamente le va a ayudar para evitar contraer el virus del COVID-19. Nos vamos a hacer un corte y regresamos con mucho más en Mundo Sustentable. Comunícate con nosotros vía mail. a mundosustentable.com.mx ¿Quieres opinar? Contáctanos a nuestro WhatsApp. 5514-5265-83 Regresamos a Mundo Sustentable. Haciendo negocios en pro del medio ambiente. Al regresar a Mundo Sustentable, saludamos a un buen amigo que nos escribe desde Mérida, Yucatán. Él es Rafa Yañez. Y bueno, pues justamente hace todo el recuento de los cubrebocas en términos de normas internacionales, temas culturales para atraparse el rostro, que también son importantes. Y bueno, hay muchos temas que valen la pena. Así es que gracias Rafa por tus comentarios. También, pues desde San Pablo, mi querido joven de experiencia, ¿quién nos saluda? Así es. Saludos desde San Pablo, acá el cubrebocas es obligatorio. Está ayudando mucho a controlar la pandemia en la capital de este gran estado. Su amigo Rafael Gómez Garagori. Garagori. Yo creo que hay que ponérselo de tarea. Yo creo que sí, lo voy a repetir cien veces llegando a casa. Un saludo para Carlos Molina Aguilar. Gracias, Carlos, que nos escuchas casi siempre. Dice que excelente el tema. Los felicita. Muy bien, Rogelio Rodríguez de Tlalpan. Muchos saludos a Rogelio. Dice que su granito de arena, que hace diez años instaló un calentador solar en su casa, y las especificaciones indican el ahorro en emisiones de una tonelada de CO2 por año. Una tonelada de CO2 por año. Así es que ya ha ahorrado diez toneladas de CO2. Dice que además del ahorro económico, un granito de arena para el cuidado de nuestro mundo. Felicidades por el programa. Gracias, Rogelio. Bien interesante. Sergio Rodríguez, presidente de Conacome, desde Guadalajara. Y fíjate que Eder Cruz de la Ciudad de México nos dice que en su casa contribuyen al medio ambiente separando la basura. Tienen también un calentador solar que disminuye las emisiones de CO2. Además de que el agua que sale de la lavadora la separan para lavar los patios. Fíjate, ¿no? Qué padre. Cada sábado nos da mucho gusto porque nos empiezan a compartir más el compromiso personal. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? El compromiso es personal. Empecemos. Somos millones. A la hora que cada uno de nosotros hacemos algo, realmente vale la pena. Y si esperamos a que el gobierno lo haga, es imposible. Entonces, estando conscientes, llámenos, bueno, más bien, mándenos un mensaje al 5514-526583. Repito, 5514-526583. Bien, amigos, ahora es tiempo de ir a los Cold Tips o los Tips del Frío de Bonn, ya sabe usted. Y bueno, pues la temperatura es la escala usada para medir la intensidad del calor y es el indicador que determina la dirección en que se moverá la energía del calor. También puede definirse como el grado de calor sensible que tiene un cuerpo en comparación con otro. En algunos países la temperatura se mide en grados Fahrenheit, pero en nuestro país y generalmente en el resto del mundo, se usa la escala de grados centígrados, algunas veces llamada Celsius. En Bonn de México fabrican equipos para refrigeración comercial e industrial, siempre preocupados por el medio ambiente y los alimentos que llegan a tu mesa. Para mayor información, entra a la página www.bon.com.mx. Recuerda que Bonn es B-O-H-N o llama a su call center 555-151-05. Bonn, refrigeración comercial. Bien, pues estamos entonces aquí platicando otra vez con los amigos de Estereoscopía Médica y tenés unos datos bien interesantes que compartíamos Marcos en el corte sobre la cantidad de, ¿cómo le llamas? De aerosoles. Aerosoles. Que puedes compartir en una plática durante un minuto, como esta que estamos teniendo ahora. Sí. Ya para preocuparnos, amigos. A ver, venga, ¿cuál es esta información? No, pues aquí está la prueba. Para eso, para eso. Ahora vamos a eso. Miren, el joven de experiencia se va a hacer una prueba rápida de COVID al aire. Bueno, los tres la vamos a hacer, ¿no? Para que efectivamente vean ustedes qué sencillo es, qué fácil y qué importante es hacerse pruebas rápidas. Me están oyendo pruebas rápidas. No podemos mejorar lo que no podemos medir, por Dios. No, pero ya tenemos la fórmula. Para que haya menos contagios, hacemos menos pruebas. Qué aberración. Bueno, Marcos, entonces, cuéntanos estos temas que son dramáticos, por favor. Sí, con gusto. Digo, la recomendación del uso del cubrebocas viene, estos hechos son impresionantes, estos números. En una habitación en donde estamos compartiendo espacio, tres, cuatro personas, el estar hablando a este volumen de voz, un minuto, genera mil partículas de aerosol. En el ambiente. Y, por ejemplo, una persona que tiene una actividad física que se está ejercitando en un espacio también cerrado, puede emitir hasta mil partículas, digo, 100 mil partículas de aerosol en el espectro, en el aire. Entonces, de ahí el uso del cubrebocas, la importancia y la relevancia que tiene en cuando estemos en lugares aglomerados, en transporte público, por ejemplo, que vamos a tener una reunión con personas que también no sabemos qué actividades han tenido o de dónde vienen. Entonces, es muy importante utilizar el cubrebocas, ¿no? ¿De dónde vienes, Charlie? De mi casa. Ahí si Diana sí sabe de dónde viene. Guardadito. Bueno, oye, mil partículas hablando durante un minuto, hablando a este volumen, en una habitación cerrada, como lo estamos haciendo ahora. De ahí la importancia también de usar el cubrebocas. No solamente es para que usted, amigo o amiga que nos escucha, se proteja. Es también para que proteja a los demás, porque todas las partículas de aerosol que uno puede emitir quedan atrapadas en el cubrebocas. Por eso decías, Hugo, que es desechable el cubrebocas, esta tricapa, porque se humedece y hay que, de plano, cada cinco o seis horas cambiarlo. Hay muchos factores, hay muchos factores aquí y, bueno, pues el principal, en este caso de que sea desechable, es, pues bueno, las personas asintomáticas, ¿no? Las personas asintomáticas, tú no sabes si lo tienes, no lo tienes, no presentas ningún problema de salud. O lo tuviste. Ya te recuperaste, pero sin embargo, puedes llegar a contagiar a alguien más con esas gotículas que esparces en los aerosoles, ¿no? Entonces, realmente es muy importante, por eso es desechable precisamente los cubrebocas de tela. Traten de que sean de dos a tres capas, dos de algodón, uno de poliéster. Eso es bien importante. Hay muchos tips, incluso de la OMS, para la gente. Tienen formas de mostrar los que traen. Claro, con todo gusto podemos abrir uno, incluso podemos hacer la demostración de cómo se debe de colocar, cómo se debe de usar. Es muy importante que no lo bajen de la nariz, no lo separen de la nariz cuando estén en transporte público. Yo creo que regresando del corte hacemos el ejercicio. Claro, con todo gusto. Jaime, llegó el momento de irnos a salvando al planeta. Ya sabe usted, Elías Larios ya está listo. Y esto, pues, es como siempre cortesía de Finder y Finder Switch to the Future. Hacer de tu casa oficina inteligente nunca fue tan fácil y económico. Con Finder Yesli puedes automatizar las luces de tu hogar, crear escenarios para tu mayor confort. También puedes automatizar las persianas de tu casa y muchas cosas más. Pregunta a tu distribuidor Finder y para mayor información visita la página findernet.com. Escuchemos, pues, a Elías Larios con Salvando el Planeta. Hola amigos, el año pasado, por estas fechas, uno de los principales temas de discusión eran los incendios de la Amazonía brasileña. En el solo mes de agosto, se destruyó una superficie equivalente al Estado de México. Incluso, llegamos a una crisis diplomática entre Brasil y Europa, con el presidente brasileño que decía que el tema era toda una mentira. Este año, la pandemia eclipsó las demás noticias y, de paso, el mismo político dijo que el coronavirus era fantasía, antes de enfermarse. Pero, ¿qué pasa en la Amazonía? Pues, ¿ustedes qué opinan? A pesar de todas las movilizaciones, las protestas y las promesas, estamos como siempre. Me temo en la misma situación, o incluso peor. En el mes de julio, se registraron más de 6,000 incendios frente a los 5,300 del año pasado. Estoy seguro que algún día les contaré algo positivo. Ese día, desafortunadamente, no es hoy. ¡Pon tu granito de arena! Finder, switch to the future. Hola, soy Elias Larios. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. ¡Comprometete con el medio ambiente! Gracias, Elias Larios. Sí, por supuesto que las cosas no existen hasta que uno las sufre en carne propia. Por eso dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Yo tengo una gran envidia. ¿Por qué nada más el presidente de Brasil se enferma? Y no soy envidioso, ¿verdad? Ya ando, no sé qué decir. Ya nos dijeron que ya en Brasil es obligatorio el cubrebocas. Entonces, hay que enfermarse para hacerlo obligatorio. Para los amigos que nos están haciendo sus comentarios, Emilio Mancicidor, un abrazo. Gracias por tu comentario. Humberto Puente, muchísimas gracias. Les está gustando este tema. También saludos hasta Tampico. Carlos nos está escuchando desde allá y nos saluda. Gracias, amigos, en todo el país. Recuerden, el 5514-5265-83. Está a sus órdenes para hacernos preguntas, comentarios, para que nos comparta cuál es su compromiso en pro del medio ambiente. ¿Qué es lo que está haciendo desde su hogar, desde su empresa, desde su asociación, desde su vecindario, para estar dejando un mundo mejor que el que encontramos, como lo dice mi joven de experiencia. Sí, así es. Bueno, muy bien. Pues, mi querido Beto, ¿qué tenemos? Bueno, pues, el mensaje de siempre. Ten el control de tu dinero en tus manos con Club. Abre una cuenta en menos de cinco minutos y olvídate de hacer colas y perder tiempo en sucursales. Obtén tu Mastercard de club.mx. Vamos a la pausa. Saludos a Club y, por supuesto, a usted también. Amigos, estamos regresando a Mundo Sustentable a las 9 de la mañana con 43 minutos. Y fíjese que durante el corte acabamos de hacer un ejercicio muy interesante con nuestros amigos de Estereoscopía Médica. Una prueba rápida de COVID. Es de verdad súper sencillo. No nos tomó más que dos minutos con el kit que ya viene en su estuche. Y, bueno, pues, la estamos haciendo en este momento. Estamos esperando que los reactivos aparezcan. Como pueden ver ustedes en la cámara, el joven de experiencia, este, mi querido Beto Larios, están también haciendo la prueba. Y, bueno, pues, por supuesto, ya a nivel nacional diremos si tenemos COVID o no, ¿no?, por lo menos con la prueba rápida. Así es que ya nos olvidamos de la discreción, ¿vale? Pero lo importante es eso. Hay que hacerse pruebas también, porque es la única manera de que podemos mejorar algo que, en su caso, esté mal. Señores, es un complemento ideal, ¿no? Los cubrebocas, por un lado. Las pruebas rápidas, por otro lado. ¿Qué otra recomendación tienen ustedes en lo general para la población? Y, además, ¿esto es muy caro? No, es de acceso, la verdad, muy posible para la mayoría de la población, ¿no? Ok. O sea, la prueba rápida y los cubrebocas es algo muy sencillo y muy rápido. Así es. Correcto. Y, además, de fácil adquisición. Así es. Pues, la finalidad de una prueba rápida es precisamente cuando tienes una sospecha de algún contacto con alguna persona que haya salido positiva. Obviamente, pues, es un refuerzo. En caso de que salga algún resultado en la prueba rápida, pues, tienes que hacer la comprobación con la prueba PCR, con la prueba de laboratorio. Exacto. Este es un tema fundamental. Exacto. Es, digamos, el primer norte. Exactamente. Si aquí sale, hay que volver a hacer una prueba ya. Es correcto. Ok. Es correcto. Si sale negativa, ya no nos preocupamos de tener que hacer una prueba más profunda. Así es. Así es. Si tuviste un caso de sospecha, tienes que esperar alrededor de cuatro a cinco días para que tu cuerpo genere anticuerpos y eso es lo que detecta una prueba rápida. Nos trajeron dos tipos de cubrebocas. Podríamos a la cámara decir cuál es la forma correcta de ponerse un cubrebocas. Parece mentira que en el siglo XX estemos enseñándonos a esto, pero hay que hacerlo. ¿Cuál es la forma correcta, por favor? Cuéntanos, Hugo. Muy bien. Pues, bueno, en el caso de este tipo de cubrebocas, que es un cubrebocas tres capas, hay dos partes. La parte azul más fuerte y la parte blanca o azul más clarito. La parte azul fuerte va para afuera. ¿Por qué va para afuera? Porque es una tela impermeable. Si le colocamos aquí un aerosol, un spray, pues tiene que resbalar el líquido. Es una parte. La otra parte, pues yo lo estoy despegando, tiene una serie de pliegues, es plisado. El pliegue siempre debe de ir hacia abajo. Hacia abajo. Si yo lo coloco al revés, crea aquí un receptáculo y aquí se pueden quedar partículas y bacterias y demás. Entonces, es así. La forma correcta, pues bueno, azul fuerte para afuera. Lo tomamos de la parte de los elásticos. Lo colocamos. Ajustamos la parte del ajustador aquí, nasal, que quede bien cerrado para que no tengamos ingreso de alguna cosa y que cubra perfectamente nuestra barbilla. Los que usamos lentes nos cuesta mucho trabajo, o sea, nos llegan a empeñar los lentes y nos incomoda un poquito más a veces. Es correcto. Ese es un tema muy importante. Los lentes los pueden colocar encima del ajustador. bajarlos un poquito y encima del ajustador y eso va a permitir una entrada de aire más frecuente, más amplia y en automático se quita el empañamiento. Si los dejamos pegados, precisamente de inmediato se va a empañar. Pero sí es importante que lo coloquen encima del ajustador. Correcto. Y miren, esto que es tan sencillo, tan fácil como nos lo acaba de demostrar Hugo, pues bueno, puede ser la diferencia entre ser contagiado o ser un portador de contagio, para terceras personas que por cierto son las que más queremos, con las que más convivimos. Ha sido una mañana interesante porque los temas son fundamentales, es algo tan sencillo, tan elemental, pero tan importante que estamos muy agradecidos con ustedes. ¿Cómo se despiden? ¿Con qué conclusión se van de este programa? Hugo, empezamos contigo, director comercial de Estereoscopía América. Pues muchas gracias, muchas gracias por el espacio, por la invitación a hablar de este tipo de temas. Y pues una frase que tenemos nosotros como empresa es que si te cuidas a ti mismo, estás cuidando a los demás. Entonces, precisamente hay que cuidarnos de nosotros mismos para poder ayudar a la sociedad a que esto disminuya. Muy bien, maravilloso. Y bueno, pues Marcos, ¿tú cómo te despides? Yo me voy con otra recomendación. Digo, la mayoría de las personas que nos están escuchando tienen hijos. Y por ejemplo, para este cubrebocas de tres capas, rapidísimo, para que ajuste mejor a una persona que tiene una estructura facial un poco más pequeña, simple y sencillamente hagan un nudo en lo que es el extremo del elástico y esto va a quedar más pegado a la cara de un infante. Mira qué interesante. Algo tan sencillo como eso y ya tenemos algo. Señores, pues muchas gracias. ¿Dónde puede encontrar toda la gente que nos escucha y nos vea a nivel nacional? Bueno, estamos en estereoscopiamédica.com.mx. Estamos también en Plaza Polanco, en Torre B. Y ahí estamos para poder atenderlos, todas sus solicitudes, todos sus pedidos y bueno, estamos a su sol. Ándenle. Y también manden los pedidos para SolarEver, dicen, de una vez. En la compra de un cubrebocas le regalan un pan de solar. Es al revés. No, perdón, perdón, me equivoqué, es una promoción. Muchas gracias, señores, en verdad muy agradecidos por su presencia y que les vaya muy bien. Gracias, es un placer. Gracias, es un placer. Michary, ¿tú qué tienes por acá? ¿Qué temas, qué temas? Primero, los mensajes, o sea, hay muchos. Pilar Vázquez dice, super tips, o sea, a veces parece tan obvio y lo que es obvio a veces es lo que descuidamos y es donde vienen los problemas. Pues sí, pero sabemos que la sustentabilidad va de la mano de la salud también. Imagínate, por eso decimos que nada, nada, nada tienes que dejar a un lado o esa lucha cuando estamos hablando de la vida. Así es. O sea, el porcentaje que sea bienvenido para aprovecharlo en tu favor y en favor de los tuyos. Totalmente. Desde Tlaxcala la Bella, Félix Ávila pregunta, ¿dónde encontrar pellón con características quirúrgicas? Supongo que es para hacer los cubrebocas, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que eso se lo contestamos después a través de las redes con mucho gusto. Entonces, Charlie. Muy bien, pues fíjate que ahora te pregunto si quieres reducir costos por consumo de gas y luz y además contribuir a disminuir las emisiones de CO2. No, bueno, pues todos los días, mi querido Charlie. Pues entonces, JEM tiene la solución, empresa 100% mexicana que ofrece calentadores solares y sistemas interconectados a la red de Comisión Federal de Electricidad. Estos últimos los puedes adquirir con un financiamiento a través de tu recibo Telmex. Para mayor información visita www.yemsolar.com.mx o marca al nada sin costo 800-40-00-YEM-YEM, dos veces YEM. Pues qué YEM. Transformando tu energía. Muy bien, gracias, muchas gracias. Y bueno, amigos, estamos llegando al término del programa, pero por lo tanto no me quiero ir primero. ¿Qué no quieres terminar? Sin darle las gracias y reconocer el honor a quien el honor merece. Andrea Rosales, nuestra querida productora, muchas gracias. Eduardo González, nuestro magnífico operador ingeniero, por supuesto, de sonido. A José Antonio Bautista de las cámaras, gracias. Gracias, Toño. A Abigail Rojas, que también está allá en cámaras. Y pues al licenciado Héctor Norman, licenciado, muchas gracias en la coordinación de información. Y tenemos todavía un ecotip. Hay varias preguntas. Sí, aguántate unos cinco minutitos para despedirnos. Tenemos muchas preguntas y la mayoría de ellas son, independientemente de felicitarnos por el programa, los cubrebocas, cómo se desechan, que también es importantísimo. Creo que ya platicamos un poquito del tema. Si quieres regresamos con esa pregunta, Jaime. Tenemos un poquito de tiempo para nuestros amigos. Sí, bueno, ya se habían ido, pero aquí están. Ya se habían ido, pero no se movieron. ¿Cómo se desechan cubrebocas? Ya después de que los usamos. Bueno, lo más recomendable es tratar de, primero, desprender los elásticos. Hay malas prácticas también en el mercado, donde están limpiando estos cubrebocas para ponerlos en el mercado nuevamente. Entonces, lo primero que recomendamos es quitar los elásticos, posteriormente, pues obviamente tirarlos en un depósito de ser posible, donde hay un centro de salud, etcétera, que todo esto debe de ir para desechos biohazardos. Biohazardos. Pero, como también vamos muy enfocados a este sector médico, bueno, también esas buenas prácticas ya están implementadas. Bueno, pues ahí tienen ustedes, amigos. Y además, platicábamos, ¿se acuerdan?, con nuestro amigo de... Pagasa. ... de la 3P y Perllenta, Víctor Pagasa, que, bueno, pues ellos ya están reciclando los cubrebocas, ya los están haciendo productos, inclusive, promocionales a partir de la tecnología con la que se mueve a 3P y Perllenta. Entonces, pues es importante, hay que tener depósitos especiales dedicados a la recolección de los cubrebocas en los centros de trabajo, en los lugares públicos. Este, tú, Charlie, ¿qué es lo que haces con los cubrebocas que desocupas? Los pongo en una bolsita de plástico y efectivamente los trato de desechar, pero antes los corto con tijeras. O sea, los... Los inutilizas. Los inutilizo. La verdad, sí, los llegan a volver a utilizar. Entonces, en lugar de hacer una ayuda, va a ser otro, un contagio masivo. Fíjate que interesante lo que dices, porque tienes razón, de pronto a la población estamos tratando de reutilizar lo que aparentemente es basura, en este caso es un error. Así es. Bueno, pues ni hablar. Beto, ¿tienes algún otro mensaje? No, pues recordar a todos nuestros amigos la plataforma de redes y YouTube para el próximo miércoles en el resumen de Mundo Sustentable. Seguramente vamos a tener muchas preguntas por ahí sobre el tema que acabamos de tener el día de hoy. Y en esa plataforma, recuerde que el lunes y viernes va a engañar la deportiva, ahí encabezada por Paco Alonso, el Padre Santo. Martes y jueves hay capacitación y el miércoles el resumen de Mundo Sustentable. Por cierto, el próximo martes tenemos un interesante tema de Clemson que nos dará la licenciada Kelly Martínez. Muy bien. O sea, seguimos en esta capacitación. El jueves pasado tuvimos un evento muy importante de diseños para 2021, Jaime, por cortesía de Castel, y fue muy interesante. Ya quieren ver cómo vas a acabar tu casa, cómo la vas a decorar. Lo más interesante es eso. Tenemos esta plataforma a su servicio en donde podemos extender la conversación, como ya decía Beto, el próximo miércoles vamos a seguir platicando, vamos a hacer un resumen y un análisis de este programa Mitos y Realidades del uso del cubrebocas, en donde podremos tener más tiempo para profundizar, para poder atender mejor las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan. Recuerde, es por Facebook Live, es por YouTube, y esto es también por, ¿cuál es la página? Mundo Sustentable. Mundo Sustentable. Mundo Sustentable. Y todos pasan por Expo Eléctrica TV. Expo Eléctrica, todo junto, TV. Expo Eléctrica TV. Entonces, bueno, por lo pronto la cita para usted, amigo, es el miércoles a las 5. Y como apuntaba Beto, pues tenemos Vanguardia Deportiva, contamos también con capacitaciones en distintas materias. Castel, de verdad, que hizo una presentación extraordinaria sobre las tendencias del diseño, y es un producto que de verdad queremos mucho. No les vamos a decir qué es lo que salió en las pruebas rápidas, quédese con la duda, pero lo importante es que se hagan ustedes también las pruebas rápidas, y que de esta suerte, efectivamente... Vamos por la segunda opinión. Vamos de aquí al laboratorio en Fiega, ¿no? Para hacer la PCR que dicen. Este, pero bueno, la verdad es que interesante. Hágase pruebas, use cubrebocas, quítese de mitos y realidades, sea práctico. Si usted se quiere y quiere a los suyos, use esta barrera física, que de entrada no le garantiza el 100% de efectividad, pero lo hace bien. Así es que vamos a escuchar a Eric Larios con su Ecotip de salida, y después regresamos para despedirnos. Ecotips con Eric Larios. Ayuda a cuidar las playas. Siempre que disfrutes de nadar, surfear o simplemente relajarte en la playa, limpia tus residuos. Explora y aprecia el océano sin interferir con la vida salvaje, y nunca remuevas rocas o corales. Pon tu granito de arena. Presentado por Castel. Suscríbete a Mundo Sustentable. Activa las notificaciones para estar en contacto contigo. Muchas gracias, amigos. Estamos llegando al fin de Mundo Sustentable, Beto. ¿Nos vamos? Nos vamos. Muchísimas gracias a todos. El miércoles hay mucho por hablar de este tema. Importantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles y el próximo sábado a las 9 de la mañana por imagen. Y como todos los sábados, yo me despido, Jaime Salazar Figueroa, a sus órdenes. Lo espero el próximo sábado a un punto de las 9 de la mañana, como todos los sábados, para seguir hablando de un mundo sustentable. Que tenga usted un excelente fin de semana. Insisto, use el cubrebocas y hágase pruebas rápidas. Adiós. Bonn, la línea más completa en refrigeración. Presentó Mundo Sustentable. Bonn, innovamos para que el mundo disfrute los beneficios del frío. Imagen presentó Mundo Sustentable. Haciendo negocio.